Espero que tengáis muchas ganas, que tengáis mucha ilusión por conocer un poquito más sobre este nuevo chapter. Sí que es cierto que estamos teniendo muy poquita información al respecto, ¿vale? No es lo normal, normalmente nos suelen dar ya por estas fechas algo más tocho a nivel informativo del siguiente chapter, chapter número 26. Pero en este punto en el que nos encontramos ahora mismo, bueno, no es malo lo que tenemos, pero sí que es cierto que nosotros tiramos más por el visual o por lo que viene siendo el poder del asesino. En este caso no tenemos información de eso, pero sí tenemos información de lo que vienen siendo las perks que le acompañan tanto a él como al superviviente. También se ha filtrado el nombre del superviviente, que va a ser Vitorio. Vitorino para los amigos, ¿no? ¿Qué pasa, venga? ¿Cómo estás, mamadísimos? Entonces, aparentemente las perks ya están las seis filtradas, lo que pasa es que, bueno, cada una tendrá su funcionalidad. Yo tengo esta parte por aquí, ¿vale? Para que nosotros la veamos un poquito ahora. Si no me confundo, estas son las partes de superviviente, eso es. Fogwise, la perk que correspondería con el Surbi. Tenemos por aquí también por parte de Death by Daylight Info España, ¿no? Tenemos esto así un poquito mejor hecho. Y básicamente resumido, sí que es cierto, Kirito, bienvenido a la familia, espero que te lo pases de puta madre que disfrutes. Y ahora puedes seleccionar un killer o un Surbi para echar una partidita. Y gracias por ampliar ese tiempo del extensible. Un besazo muy fuerte. Ahora, vamos a ir primero con el original y luego vamos con la parte de Death by Daylight Info, ¿vale? Con la traducción. Y así vamos viendo a qué se refiere. Por la parte de superviviente tenemos Fogwise. Soundhow Relate, o sea, es algo relacionado con skill checks perfectas. Como bien sabemos, en el último DLC que hemos tenido está Hyperfocus por parte de Rebeca, la cual está un poquito potente. Si la combinamos con la del Detective Tab de las Great Skill Checks. Al final, no sé, intuyo que a lo mejor querrán que se pueda hacer una build completa de cuatro perks que se manejen con skill checks perfectas, ni puñetera idea, la verdad. No sabría daros más información porque tampoco es que tengamos más información. Pero lo de las Great Skill Checks suelen ser cosas que no me terminan de gustar mucho porque van adheridas a reparación de motor. Y eso es algo que, sinceramente, no necesitamos aumentar, o sea, reducir, perdón, la velocidad de reparación. Pero bueno, Kirito, me cago en la leche. Muchas gracias por regalar esas dos suscripciones, amore. Bueno, ya sabes que puedes seleccionar dos surveys o killer o lo que te salga de la tula, ¿eh? Mamadísimo el Kirito. A ver si aprendéis un poquito de él, cabrones. Muchas gracias, Kirito. Luego tenemos Potential. Potential Energy. Dice algo que añade progreso al generador instantáneamente. Como podéis comprobar, no tienen mucha originalidad esta gente. A ver, sí que es cierto que esto es a gran resumen, a grosso modo. Pero tocar la velocidad de reparación de los motores no tiene ningún sentido, tío. Tiene que ser básico. Eso no se tiene que tocar. No tiene que existir ninguna perk que toque la velocidad de reparación de los motores. Y ahora le van a añadir una perk que hace que pongas como parte de la reparación instantáneamente, ¿no? Es como, por ejemplo, la recolección esta de energía que tenemos ahora. Yo recolecto un 10% de motor, me lo llevo y lo pongo en otro motor. Y le pongo un 10% de energía instantáneamente, ¿no? Solamente con tocar un botón o algo así. Más o menos como la mina de esta de Cegada, ¿no? La de Jill o como la mina de Hada. Algo así intuyo que será. No sé, es algo súper estúpido. O sea, si realmente van a empezar a tocar cosas y a meter más perks para reparar los motores más rápido. Tío, el parche ese que has metido de aumentarle 10 segundos no vale absolutamente para nada. De hecho, ahora mismo solamente con hiperfocus ya no sirve para nada el parche. Pero bueno, en cuanto a lo de tocar, ¿no? La velocidad de los motores. Vale, Vitorios Gambit. Dice, le da, entregará cierto bonus por chasear cerca de los generadores. No entiendo una puta mierda. Habrá que ver la descripción de esta perk porque ni papa, sinceramente. Ni papa. Pero bueno, Gabriela Bombón, muchísimas gracias por esos cuatro meses. Este, como lo que tú me pidas, señoricha. Ya sabes que puedes seleccionar Killer o Surve para echar una partida a tu salud. Ahora vamos con el juego. Vale, Vitorios Gambit. Ya te digo, algo que te da un cierto bonus por chasear cerca de los generadores. Ni papa, ni papa. O sea, si tampoco te vas a poner a chasear cerca de un generador, ¿sabes? A no ser que tengas un palet cerca y te pongas ahí porque no te queda otra, ¿no? Pero es una perk muy situacional. No lo sé. Ya cuando tengamos un poquito más de información en referencia a esta, pues podremos analizarla mejor. Pero tenemos de momento dos perks que parece ser que se basarán en los motores. Porque uno es Great Skill Checks. A lo mejor es de curación. Y no cuentan los Great Skill Checks de motor. No lo sé. Habrá que ver. La otra sí que sabemos que es de motores. Porque es para reparar motor instantáneamente. No sé cuánto porcentaje. No sé cuánta cantidad. No tengo ni idea de nada. Y la otra te va a dar cierto bonus. Que no sé a qué se refiere este bonus. A lo mejor de Blood Points o algo así. Por chasear cerca de los motores. Ni puñetera idea. Cosas muy raras aparentemente, ¿no? Bueno, la de reparar motores no. Y la de los Skill Checks tampoco. Pero la otra de chasear cerca del motor sí. Vale. Perks de Killer. Face to the... Face the Darkness. ¿No? O sea, cara a la muerte. A la oscuridad. Al diablo. De alguna manera hace que el Survivor grite. Una especie de terror contagioso o algo así. A lo mejor es tocando el motor. Ni puñetera idea. Que tampoco sabría deciros por qué. Dice, de alguna forma hace que el Survivor grite. Puede ser como a lo mejor agarre del dragón. Sabes que también hace que grite. Pero tiene un cooldown de 80 días. Por lo tanto no se usa. Pero... Bueno. Yo no sé. ¿Para qué grite? Vale. Lo de los gritos no está mal. Si aplica algo más. Bueno. Pero si solamente es por gritar. Habría que ver en qué situación. Y en qué momento se le puede sacar provecho a esta perk. Es que ya os digo. También está todo muy resumido. Hubris. De alguna forma aplica vulnerabilidad al superviviente. A resumen. ¿No? O sea, te dice que te pone el Exposed Status Effect. O sea, sé que te pone vulnerabilidad. Espero que no sea como la perk de Nurs. De... La del Trickster. Vamos. La famosa deslumbrado. Deslumbrada. Como la queráis llamar. Pero vamos. Espero que no sea algo así. Porque sinceramente. No me gustan. La perk de vulnerabilidad de este estilo. ¿Sabes? O sea, para mi gusto deslumbrado. Tiene que ser nerfeado. O tocado o algo. Porque es que está todo el tiempo el killer. Cogiendo al tío del suelo. Y poniéndote el status de vulnerabilidad. Y es como en plan. Chico. Y encima el tiempo de duración que tiene esto. ¿Sabes? No sé. Sí que es cierto que solamente hay un killer. Que le puede sacar muchísimo, muchísimo rendimiento. Pero... Se queda corto. Crypta. Muchas gracias por el follow. Y para finalizar. Nowhere to hide. Relacionado con patear motores. ¿Vale? A ellos les ponen una perk. Aparentemente, ¿no? De reparación de motores. A nosotros nos ponen una de patear motores. A ellos les ponen una de skill checks. A nosotros nos ponen una de descubrir dónde está el superviviente. Vamos a resumirlo así, ¿vale? Y a ellos le ponen una de obtener un bonus en chase. Cerca de los motores. Y a nosotros nos ponen una de ponerle vulnerabilidad. Esto es lo único que tenemos a nivel informativo de lo actual, gente. Del parche número 26. O sea, del DLC 26. Del siguiente DLC. José, bienvenido seas. También sabemos que obviamente va a ser una colaboración. No colaboración. Es algo extraño. Es un poco como en plan... Vale, tengo los derechos, pero no te estoy comprando ningún personaje. Sino que yo voy a hacer un personaje... Mmm... Vaya... Originario nuestro o algo así, ¿no? Vaya puta cara que tiene. Ojalá hagan todos de C menor que 3. O sea, y Kirito, muchas gracias por esos cien vitazos, ¿eh? Vaya cara que tiene, cabrón. Pues eso, gente. Lo único que tenemos de información es que va a venir mapa en relación a For Honor. Van a venir el personaje superviviente y el caballero en relación a For Honor. Pero, según sabemos, no es nada de dentro de For Honor. Sino que es algo como acordado entre ambas empresas o algo así. Ni puñetera idea. Simplemente quería contaros un poquito lo que es la información que tenemos ahora mismo en referencia a esto. No hay mucho más. Es la realidad. Así que tendremos que seguir esperando para ver qué es lo que ocurre con esto. Si tengo más algo más de información en referencia al parche haré otro vídeo. No os preocupéis. Un besito muy fuerte. Me tenéis en Twitch. Un besito muy fuerte.